Aquí a la derecha, claro. Aquí, hermano, primero a la derecha, y ahí sí, claro. Pero no es largo, no, 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 primero a la derecha dijo. Sí. Es una curva así grande, amplia. Aquí no hay, no hay más allá. Aquí, ¿no? Sí. Aquí vamos a la derecha. Claro. Y a la derecha, y a la derecha. Y a la curva cerrada. Más adelante. Sí. Ahí hay un desvío para ir a la derecha y coge largo el camino. ¿Qué es ahí? Sí. 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 No, no, no. La handa ahí, ¿verdad? Dijos de ver que no les creo que hicieron el vídeo de carro pesado. Ahí dicen. Así me dicen más, no sé. Tienen que decir. Porque en la altura no pasa, dicen. Claro, pasé esa huevada de... Cerrada. Cerradísima, si yo pasé... No le digo con las llantas casi en el aire. Que no les he ido. Porque no tengo que ir en la vuelta no es para poder ser más jodido. Es el paguejo. Que estaba de verde, era el que te ayudaba. Que el mismo le indicó, pues. Es el marco que no ha ido allá. No, pero ver aquí en un botoncito no dijo nada. Dijo en puta. ¡Ay, pelaves! Ay, se colocó en la vera. Este también lo vamos a ver acá. Ahí sienta la vera el camino. ¿Y dónde la cura cerrada? ¿Más allá? Sí, más adelante. Ahí se ve que es una T ahí. Hay como una Zang así. ¡Gracias!